¿Qué es la iniciativa modernista? Yo me propuse en este libro analizar un momento de conformación de la iniciativa modernista. Sabemos que el modernismo fue un movimiento cultural que atravesó y marcó el debate intelectual brasileño durante todo el siglo XX. Este surge en la década del XX. Muchos de sus protagonistas van a estar activos en la década del XX. En el libro yo quise exponer las tensiones, los debates de este primer momento del modernismo que fundamentalmente se centra en la década del XX. El libro se propone explorar un momento de conformación del modernismo a través de tres revistas. Claxon, Estética y Tarragoya. La idea de trabajar con las revistas es un enfoque que ve a estos objetos, a estos emprendimientos como un laboratorio de ideas donde se ensayan posiciones que algunas de las cuales van a ser retomadas en las obras o serán desechadas a partir del debate. Claxon es quizá el más conocido de los emprendimientos modernistas que surge en 1922 y va a girar en torno a un personaje que se va a transformar en un claro protagonista, que va a ser Mario de Andrade. Estética es un caso absolutamente diferente del de Claxon, no se parece a una revista de vanguardia, pero en sus páginas vamos a ver la batalla por transformar ese internacionalismo en la búsqueda de construcción de un nacionalismo cultural. Esa batalla va a tener distintas posiciones, distintos proyectos que van a entrar en publicidad. Entre ellos, el de Mario de Andrade, el de Oswald de Andrade y el de Grasa Araña. Es poco conocida la revista Estética, es una revista que apenas tuvo tres números y la batalla que se desarrolla en sus números, los cambios de posición que va siguiendo la revista, nos permite entrever cómo se dio la construcción de algunos tópicos que van a resultar fundamentales en lo modernismo. Y en este sentido, lo que vemos en Terra Roya, que es nuevamente como Claxon una revista paulista, es el modernismo consolidado en torno a algunas opciones que tienen que ver con este proyecto de construcción de una identidad nacional. Este recorrido pretende mostrar cómo los valores asociados al modernismo van a ser construidos, tanto en la convivencia diaria como en los conflictos. Y esto va a suponer la expulsión de algunos que, en primera instancia, se creían parte del movimiento, así como también la incorporación de nuevas figuras. La tensión entre distintos personajes, como van a ser Mario, Grasa Araña y Oswald, no se va a resolver a lo largo de la década del 30, pero va a dejar planteado cuáles son el arco de opciones disponibles y, en función de eso, las estrategias que cada personaje va a poner en marcha para captar adhesiones. ¡Gracias!